Hoy me petaré rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las maletas, con la pluma de poeta Cuantos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalándola al día, cariña de buena energía Vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Cerro el Ávila Ávila Y sabe Dios, los pintores, las maletas, con la pluma de poeta Cuantos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalándola al día, cariña de buena energía Vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Ávila Cerro el Ávila 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 Ávila